¿Qué les sugerirías, digamos, a tus usuarios, a las compañías de restaurantes para mejorar un poco esa tensión a través del servicio que te ofreces? ¿Y qué diferencias encuentras entre un Perú versus otra plaza donde normalmente has trabajado y donde tu empresa financiera en el mercado? Sí, desde nuestro perfil de ganoraje, somos un aliado para todos los emprendedores en ese sector, un astronómico, ¿no? Yo creo que en la pandemia vimos que el concepto de delivery no era opcional, ¿no? Que era una necesidad para sobrevivir esos malos momentos porque la industria cerró por unos meses casi completamente y ahí cuando recién realió el tema de delivery, ya claro, la gente tenía miedo, pero a través de los aplicativos había otro canal para generar ventas. Para mí esta es la perspectiva que tengo para Rápido. Tenemos que ser este aliado, ese motor para ayudar a los emprendedores locales a seguir creciendo. De hecho, Rápido es una empresa de emprendedores. Yo soy realmente joven, nueve años, fundado por tres amigos emprendedores en América Latina, un pasado en Bogotá, solo operamos en la región y esta es nuestra misión. ¿Cómo podemos impulsar las economías locales en los nueve países en la TAM donde operamos? ¿No? Entonces, esto es nuestra misión y nuestra pasión. Lo que ayudó mucho cuando un emprendedor está pensando en abrir su concepto gastronómico y también ahora están pensando en temas de delivery también. Tengo dos ejemplos. Tengo un área que está volviendo a la ahorita, comenzó como un dark kitchen, solo vendiendo por delivery. Y le va súper bien, está abriendo locales físicos. Y en cada local físico que está abriendo, está diseñando su cocina para crear un lado para atender salón y otro lado solo para delivery. Con una ventanita para el espacio delivery para realizar el proceso delivery y no interferir con su atención en el salón. Ahí maximizando la posibilidad de sus ventas. Y anoche estaba hablando con un empresario que tenía hamburguesas. Anoche estaba un poco frío, el mismo con un poco de lluvias. Me comentó, en sala no hay nadie. Estamos completamente vacíos. Y tengo afuera 15 motorizados esperando los pedidos. Yo tengo 15 clientes que si no tenía delivery, sería una noche perdida. Pero ahorita estoy salvando la noche porque tengo todo lo gratis ahí afuera esperando sus pedidos. Y para mí esto es la perspectiva que necesitamos. ¿Cómo podemos dinamizar el mercado y trabajar en conjunto? En particular mirando hacia el futuro con la nueva generación, la generación de mis hijos, los milenios, la generación Z, la generación TikTok. Hay una nueva tendencia que estamos viendo que es la inmediatez y la paciencia. No sé si ustedes tienen hijos. Todo es ahorita, ahorita, ahorita. Entonces el concepto de pedir un delivery y esperar 35, 45 minutos para que se prepara la comida y que llega, cada vez es frustración para esta generación. Entonces en rápido una de las cosas que estamos diseñando con nuestros aviados es un nuevo concepto para intentar atender a esa audiencia, a esa necesidad de inmediatez, a esos momentos donde uno no tiene tiempo para esperar, quizás en el almuerzo no hay tiempo, tiene 20 minutos entre reuniones. Y hemos desarrollado un nuevo producto que se llama Rappi Turbo para restaurantes. Y en Lima, en Bogotá, en Santiago de Chile, en México, estamos entregando ahora con ciertos aviados comida en menos de 10 minutos. La gente piensa, es imposible hacer esto, ¿cómo mi producto es premium? No puedo, imposible, no puedo prepararlo. Y lo que estamos viendo, ya tenemos más de 200 marcas en Perú, 700 marcas en Bogotá, que están entregando a través de este modelo Turbo, que refiere un trabajo en conjunto para diseñar la cocina. Pero trae una nueva magia a tus usuarios, porque la misma experiencia de alta calidad y la comida llega calientito, fresco, y casi inmediato. La tasa de recompra, la tasa de 5 estrellas, alta puntuación en esos pedidos, es espectacular. Y para los empresarios, ven un aumento del 30% de su venta, porque ahora están atendiendo un nuevo nicho que no existía hace 6 meses. Ese momento de almuerzo, esos tickets chiquitos, esos late night, este postre a las 3 de la tarde, cuando estás ahí buscando tu golpe de azúcar. Entonces, para mí, cualquier empresario en el rubro gastronómico, debe estar pensando en cómo puede utilizar el concepto de Libri y los aplicativos, en particular, Rapid, ojalá, para hacer este motor económico para llenar los huecos ahí y llegar a sus clientes. Somos una plataforma que cubre todo Lima y 10 ciudades en el Perú. Entonces, antes, si tú tenías tu restaurante y llegabas a la gente de tu barrio, ahora tienes los 10 millones de personas que están en Lima como clientes potenciales. Y tenemos que verlo así. Y de mi lado, mi responsabilidad es siempre trabajar a la mano con los empresarios para asegurar que estamos construyendo un conjunto. Esta es la visión. Cuando te preguntaba cómo la recuperación de otras plazas, tenía que ir un poco con tu propuesta en el sentido de que, ¿cómo comprometer que, por ejemplo, a tiempos, con el tráfico que conocemos de los problemas de seguridad? O sea, que tú es comprometer a plazos en una ciudad como esta, parece que vamos a estar también complicada, pero acá la ventana es que tenemos que identificar el tema de la cultura cívica, que hace que el tráfico se vuelva, nos conviene en una ciudad de teatro tráfico del planeta. Sí, y el concepto de la aeroparquedad es súper importante también. Desde nuestro plan afortunado hay tres lados. Hay los usuarios que usan rápido para encontrar cualquier cosa que podrían necesitar, desde comida hasta útiles para el colegio, hasta videojuegos y también entregamos efectivos, si te quieres en la calle, sin efectivo. Somos el Supra que entrega absolutamente todo. Los aliados, que somos más de 11 mil empresarios en Perú, más de medio millón de empresarios en toda América Latina que venden a través de nuestra plataforma, pero también tenemos 30 mil repartidores independientes acá en Perú que utilizan nuestra plataforma como su fuente de ingresos, ¿no? Pagan el colegio, ponen comida sobre la mesa para sus hijos, utilizando nuestra plataforma. Y siempre me gusta intentar humanizar a estas personas, porque son personas dignas, que están haciendo muy buen trabajo, están dando un buen esfuerzo. Y sí, el concepto del tráfico, yo recuerdo cuando llegué a Perú, por primera vez en el 2010, y demoré 10 minutos cruzando la calle, porque no sabía cómo, porque los buses, y los taxis, y los motorizados. O sea, el concepto del tráfico y logística ahí en la calle es muy complicado acá. Desde nuestra perspectiva trabajamos del área propio. Número uno, vamos seguro que cubre a los repartidores en todo momento, desde el momento que acepten un pedido, hasta 30 minutos después de entregarlo, para asegurar que cualquier cosa que podría pasar, ellos y cualquier peatón o otro auto está 100% protegido. Dos, siempre trabajamos en el concepto de educación sobre el comportamiento correcto. Tenemos brigadistas en la calle que están ahí para imponer orden y asegurar que no estamos creando problemas en nuestras ciudades, pero estamos dando soluciones. Y número tres, para mí, es a través de la tecnología, aseguramos que podemos cumplir con este promeso de valor sin exigir locuras. Yo recuerdo cuando llegué en Perú, en 2010, había ese concepto de la pizza, si no llegaba a decir que era gratis, ¿no? Y esos chicos subieron a la vereda para llegar, porque había, creo que había castigo si no llegaban a tiempo, ¿no? O había algún tipo de sanción. Esto no es como operamos acá en Radio. Ponemos una propuesta de valor que puede ser 10 minutos para una entrega de Turbo, pero no es un castigo para el repartidor si no llegan. Pero intentamos, a través de la tecnología, asegurar que estamos con el GPS, mandándolo por la ruta más inteligente. Asegurando que si no podemos llegar a tiempo, no vamos a ofrecer el producto. Entonces, los polígonos de un restaurante pueden ser diseñados para que el repartidor solo tenga tres semáforos. Si tienen una cuarta semáfora, no va a llegar en 10 minutos. Entonces, no ofrecemos el producto a usuarios pasando la cuarta, o pasando una avenida como el Javier Clava, ¿no? Entonces, es una manera de diseñar a través de la tecnología para asegurar que no estamos impulsando un comportamiento no deseado, ¿no? Y siempre intentar mejorar e impulsar el comportamiento correcto. Pero, más que todo, recuerden que esos son 30 mil personas dignas, que en muchos casos no pueden encontrar ingresos de otra forma y utilizan la plataforma de RAPI para seguir adelante. Entonces, es un poder y una responsabilidad y un honor que tenemos en RAPI para brindar este semáforo. En varios espacios de promoción de inversiones que hemos tenido la oportunidad de hacer o participar en, sorprendentemente, afuera, las preguntas que hacen son relacionadas con salud y macroeconómica y con seguridad jurídica. Cuando hablas de salud y macroeconómica, están mirando media en los municipios, donde no termina mal en esa comparación con la de salud y macroeconómica y de seguridad jurídica. Incluso, algunos, en otros, juegan a favor del sistema de economía superabierta y de otros lados. Y más, no se preocupó al tema de las inversiones que dan cierta seguridad. Te pregunto si esto es suficiente porque, justamente, en el número, y insistiendo en lo que te comenté antes, yo diría, aunque, en ese número, diría, la gran inseguridad descalifica RAPI. Perú, ¿no? Y no diría, fuera mapa, ¿no? Dices, este, en ese análisis, ¿cómo así dicen igual jugados? Para RAPI, Perú es uno de los mercados claves. Es uno de los mercados donde somos líderes, tenemos muy buena market penetration, y es un hiper enfoque para nosotros. En particular, no solo por la fuerza de la gastronomía en el país, de nuestro rubro, y obviamente la bandera que lleva el Perú en ese sector, pero también hay un espíritu de emprendedor en Perú, que va muy bien con el espíritu que tenemos a RAPI, ¿no? Es, es eso. RAPI es, como comenté antes, es una empresa startup todavía. Somos jóvenes y somos el primer startup de tecnología, el primer uniforme en la historia de América Latina. El primer tech startup que recibió capital de los softbanks y los tigers y los grandes a nivel mundial. Donde dijeron, ¿sabes qué? Vamos a poner nuestra plata para una empresa tech en América Latina. ¿no? Y hemos construido esa confianza y ahora hay todo un ecosistema con muchas empresas muy grandes que han logrado el mismo nivel de inversión. Cuando veo Perú comparado a los otros países, creo que sí hay un... hay retos para operar acá, pero también hay mucha oportunidad para este espíritu emprendedor, ¿no? En Perú si hay ganas, hay posibilidad. No donde quizás en otros países o en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucho más proceso, hay mucha más complicación, quizás regulación que puede impedir a un emprendedor. Acá es mucho más abierto en ese sentido para alguien que quiere poner el esfuerzo y sacar algo nuevo y intentar. No es fácil, no es fácil en ningún lado, ¿no? Pero comparando a otros países hasta en Latinoamérica, lo que vemos es que Perú es un país de oportunidad y en particular en el sector gastronómico, por la fuerza y por la historia que tiene el país y ese sector en particular, nosotros somos muy orgullosos de ser parte de este grupo y ser contribuidor del éxito del país. ¿Y cómo se proyectan hacia adelante? Perú es una empresa, una empresa única, o sea, global, con muchos sociales, pero todos estamos conectados. Tenemos la meta para los próximos 12 meses crecer entre 30 y 40%. Entonces, somos una startup en ese sentido, ponemos metas súper altas y ahí intentamos hacer lo imposible para llegar ahí. Vamos a enfocarnos en dos frentes en esos próximos meses. Uno es cómo podemos utilizar la data y la información para mejorar la experiencia para nuestros usuarios y aviados, para asegurar que nuestros aviados cada vez están llegando a más clientes, clientes que son más propensas a comprar en sus marcas y que pueden aumentar su frecuencia y la retención de esos usuarios a través de la data. Y el segundo es la velocidad, como comenté, esa nueva experiencia de turbo y entregar comida en 10 minutos, suena como una ridiculez y ahí pruebas una vez y dices, nunca más quiero esperar 40 minutos para que llegue a mi comida, cuando sé que puedo tener un excelente producto de alta calidad y que llega súper rápido y calientito. Y también ayuda a nosotros y nuestros aviados a evitar de hablar de promociones y precio y enfocarnos en valor. Es otra conversación muy importante porque en particular en el rubro de delivery hay mucha competencia para poner la hamburguesa lo más barato posible. Pero cuando puedes entregarlo en 9 minutos a tu cliente, ya no tienes que ser el más barato, porque estás entregando algo único, una experiencia y que la gente está más dispuesto a pagar adicionales. Entonces, valor agregado. ¿En tu rubro la informalidad lo propone o no es algo tan sencillo? Nosotros somos un agente para formalizar muchos negocios. De hecho, solo podemos operar con negocios que son formales, que tienen todos los papeles, los registros, el rubro, bancarizados. Entonces, muchas veces hay empresarios pequeños que vienen hacia nosotros, primero tienes que formalizarte si quieres ser parte de este aspecto, ¿no? Pero cada vez estamos agregando cientos de aliados nuevos cada semana, si puedes decir, expandiendo en Lima a toda la Europa que tenemos y las 10 ciudades que tenemos, operamos en Punta Hermosa ahora todo el año y abrimos en Asia también para ocurrir desde Diciembre hasta Semana Santa. Entonces, hay oportunidades ahí para todos los emprendedores que den el valor sumarse. Somos un complemento, no somos una punta hermosa. Síguenos en nuestras redes sociales.